Bueno, ahora que vengo aplicadita, porque voy a empezar el reality, me voy a pegar una línea antes de nada Ay, primero que nada, disculpen un poco mi maquillaje porque estoy vestida de gay Pero me di cuenta esta semana que todas esas botonas desgracias votaron por mí Porque no es porque me tenga miedo ni nada, yo sé por qué, es porque les doy pega en todos los locales de Santiago Lo único que te quiero decir a ti, Catiusca, es que estoy un poco sentida contigo Como te lleváis a todos los hombres al canal, allá cerca de tu casa, les pasáis ese codo, esa pipa Ya los cafiches no van a tocarme el timbre, hace meses que no me desordenan la catangora, concha de tu madre Qué ridícula que se ven todas de hombres, por lo demás era ver un festival de payasos Por lo demás, yo no tengo la culpa de haber venido de mujer Por lo demás, ya que el abuelo a mí me escogió para que quiera mostrar su última tendencia Apoloigi, 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 acá en Fausto François, por lo demás, qué ridícula Por lo demás, era ver un Pokémon, qué Pokémon, una manzana con fita Por lo demás, de que te operaron según tú, no has jalado nada Por lo demás, te sacaron como dos bolsas de kilos de la guata, maricón angustiado Por lo demás, quedaste lúcida Pero con lo que consumiste esta semana, sigues dura como pantruca de cuero Por lo demás... Es que tenía otra palabra ¿Supiste eso, que la van a dejar a la casa a los basureros? ¿Quién? A la tota, a pebrar el camión de la basura, la dejan en la casa Nando, te voy a decir una cosa Primero ve los videos de Madonna y después dices que no caracterice Mi personaje Tina Wash es moreno y ese día salí maquillada blanca y con el rubor rosado Punto importante Ahora te voy a decir, deberías acordarte bien de los videos de Madonna si soy maricona Porque son muy pocos donde Madonna sale con el pelo negro Y el que hice yo, es uno de esos Además, que el público juzgue si yo caractericé o no caractericé a Madonna ¿Qué te crees que andas hablando? ¿Que ella la sacaron por Linda del Bocara? No, pues niña, te sacaron por drogadicta Por motera pastabacera Guatona fea, reculia Déjate inventar cosas si sabemos por qué te echaron Por andar robando cosas Y sabís quién, te reemplaza Sabís quién La Connie, ella se quedó con su puesto porque flaca regia Jala Pero no tanto No, porque sabís qué decir eso e insultarla Y a la anfitriona, pues niña Y vos me estáis grabando y yo se me la voy a poner Yo creo que debería irse ya Porque no es auténtica Porque uno está en esto Porque es una misma Y no lo está haciendo Debería irse a la Tina Watch Aburrete que otras personas te ayuden A maquillarte A vestirte A producirte Y a escoger lo que tenéis que hacer cada fin de semana Debería irse tú Porque si no, vais a pasar toda la vida como lleváis todo este tiempo Sin ser nada Porque nadie te conoce Macarena O'Connor ¿De qué chucha veníais de payaso Crusty? ¿O del payaso de McDonald's? Ronald McDonald ¿Te metes una moneda por los hijos? ¿Vos tenías una burguesa por el hoyo? ¿Cómo tan loca? ¿Qué parecías? Y a Pavarotti Río Pabiliarro Del payaso pobre Parecías payaso De esos payasos llorones ¿Qué te gusta? Acá habláis de la pobre Nando Ruiz Si el potito de la Nando Es un poto de recién nacido Al lado tuyo Vos tenías a flores de pravia floreciendo Como marihuana Tenís los medios cogollos en el hoyo Guatona Chuche tu mare Próxima eliminada es Macarena O'Connor Porque ya sé Fue un payaso Ahora falta que se vaya el otro payaso El payaso micromundo Que sois vos Mira Tota Tú Aparte de la droga Y de Nando Ruiz ¿Conocí otra cosa? ¿Alguna vez ¿Hais visto algún texto bíblico? ¿O te conformáis Con esas pegas Pobre Donde te lleva El Nando Ruiz Que te ofrece 5 lucas Y te da lucas al final Y con esas lucas Tenés que pagarle la micro Y te quedan 500 Y al final con esos 500 Compráis un mote pateado Y que dais vuelta mona Y no sabís de ti Durante 4 o 5 días Acuérdate que los martes Trabajamos juntas Y yo te he visto llegar Vuelta zapato Viejo Barrea el techo Y mi próxima eliminada Es Katiuska Molotov ¿Por qué? Porque este es un concurso De gorditas Y no De mórbidas Como tú estás Porque ya te reventás Hueona Deja de jalar Por niña Tota Vos me dais lástima Que Freddy Mercury Se parecía y travesiste El circo Pobre buena Y más lástima De tener tu mamá Cuando te van a dejar Los basureros Te recogen a la ¿Te acordáis cuando te recogen Del río de San Carlos? Cuando estabais fumando pasta Y yo dándote Esos polvos pobres ¿Te acordáis? Cuando Hernando Lo llevaba a un evento Y me pidiste a las 9 de la mañana Una raya O sea mamita Si vos sois nombra Porque la Nando Te andas llevando A todos lados Por una luca Acuérdate Esta semana Puede ser cualquiera Pero menos mi amiga Tota Que la quiero tanto Y siempre va a tener Mis maquillajes Para poderse pintar Su querido rostro Tina Watch Mira sobre el examen No tengo por qué Comprobarte nada Porque no voy a rebajar A eso Solamente voy a decirte ¿Te acuerdas tú Cuando dormías Bajo los pies Del cerro de Santa Lucía Y la Arianda Soddy Te iba a tirar Un pedazo de pan? Por lo menos Yo tengo donde dormir ¿Y tú? ¿Cuántas veces En el Queen No tenías donde dormir? Quiero dar un mensaje A todas las que están Participando Salvar a una Francine François Solamente por pateras Porque te da trabajo O las lleva al pagano Al búnker A todas esas partes Pero cuando hay un show Tan de mierda Fome O sea Ni siquiera te sabías El tema Francine Movía en el mano Y cuando no te lo sabía Te daba y vuelta ¿Eso es un show? ¿Eso es el glamour? Ahora Yo te amo Demasiado Pero tengo que decir Que tu show Fue de mierda Carriusca ¿Qué hablas tú? Que tengo gonorrhea Sífilis ¿Y por qué no mejor No levantas tus brazos Para ver tus alitas Todo negro Lleno de hongos? En el único lugar Que estás inmune Es aquí Porque es cosa De ir al hospital San José Para ver que Tus exámenes No están inmunes Ahora Francine François Dijo sobre los pelos De tu espalda O sea Los hongos adelante Los pelos atrás No dará asco Saludarte ya Lilian de León Si yo llevo la tonta Por mil pesos A ti Con cuera Te paso La tarjeta disco A la tarjeta Con 380 pesos Cate Busca Moloto Que yo me meto Con cabros chicos Y que tú No te metes Con compañero de trabajo Y toda la vida Te has acostado Con la deje un azul Y van A ti Nando Ruiz Te tengo una Me enteré Que tenía el pico chico Como mi veo meñique Supongo Que tendrás que pasar El poto ahora Por eso no hay Con ese cabro De 17 años Ese cabro Que lo andas trayendo Para arriba y para abajo Déjate de andar Infectando gente Maricón ridículo Andas enfermando A todo el mundo Lo único que te deseo Es que en este reality Te vas con una pata En la cueva Maricón ridículo Anissa 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 lo contento Eso es todo Eso es todo Amigos Si es cierto Soy así Alegra y juvenil Con ganas de vivir Por ti Si es cierto Que tiene un poco chico 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 Gracias.